Desde que yo lo conocí no lo puedo olvidar Ha sido lo más bello para mí Desde que yo lo conocí no lo puedo olvidar Ha sido lo más bello para mí Mi señor, tú eres lo más perfecto que hay en mi vida Tú eres lo más hermoso que hay en mi corazón Tú eres lo más hermoso que hay en mi corazón Desde que yo lo conocí no lo puedo olvidar Ha sido lo más bello para mí Desde que yo lo conocí no lo puedo olvidar Ha sido lo más bello para mí Mi señor, tú eres lo más perfecto que hay en mi vida Tú eres lo más hermoso que hay en mi corazón Tú eres lo más hermoso que hay en mi corazón La, 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 la